Finalmente, después de recorrer más de 175 kilómetros en este emocionante paseo, llegamos al límite de Nayarit, pero no al límite de nuestra curiosidad, pues nos queda aún muchísimo por conocer. Sus cerros, ríos y cañadas, sus pueblos, más de sus costumbres y tradiciones, y desde luego de su gente, quien nos mostró que en nuestro estado, y sobre todo en la yesca, se trabaja duro y constante en un medio ambiente tanto agreste como generoso, pero siempre extraordinario y único, que la madre naturaleza les ha ofrecido y sin duda lo han sabido aprovechar.